Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Compruebo que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto, busco tu compañía Eres mi necesidad y es un privilegio No poderte besar, te tengo en mis manos Y cada segundo me invierto en amarte O si un día te vas Eres lo que yo soñé Y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también